Sé que esta historia se ha hecho viral últimamente a través de un montón de redes sociales, sencillamente por los personajes que involucran, etc. Pero a veces hay que pensar si realmente estamos lo suficientemente bien, como para seguir a veces soportando el hecho de tener o no un recuerdo, o a lo mejor recuerdos de la falsedad de las personas, o sencillamente si son recuerdos que son buenos que realmente vale la pena conservar. Así que quédense por ahí a ver este video porque vamos a comenzar. Sé que este video no tiene que ver con música y claro que aunque hablamos a lo mejor de cosas sobre personajes de la industria musical, pues este es más que nada un video de reflexión ahí hablando un poco sobre lo que es la historia de Cynthia y la primer esposa de Joe Lennon antes de que conociera a Yoko Ono. Y pues bueno, pues ahí nos habla poco a poco de su divorcio, nos habla justamente del acuerdo, el cual consistió en que Joe Lennon le iba a dar un estipendio, además de lo que viene siendo la custodia y la patria potestad de su hijo Julian, quien en aquel entonces tenía 5 años, alrededor del año 1969. Entonces, pues bueno, todo ese lapso prácticamente de 3 años, pues bueno, fue un colapso. Y pues bueno, cuando Cynthia empezó a tener problemas económicos y necesitaba ver la forma en la cual podía mantener y conservar también, sobrevivir prácticamente, pues bueno, no tuvo ninguna otra opción más que vender, en este caso, los recuerdos que tenía de John Lennon cuando se estaban conociendo, etcétera. Entonces, pues algo que encontraba era, pues bueno, las cartas, letras apasionadas. Y resulta que en este caso quien resultó ser el comprador fue ni más ni menos que Paul McCartney. Entonces, esta es una historia que yo creo que muchos de ustedes ya han de conocer. Si no la conoces, pues bueno, por eso te la cuento para darte un poco más de contexto. Y resulta que Paul McCartney había pagado una pequeña fortuna por todos los recuerdos, a lo que, pues bueno, unos días más tarde, Cynthia recibió todas las cartas y todo lo que ella prácticamente vendió por correo. O sea, sencillamente recuperó sus recuerdos. Y Paul McCartney le dejó esta nota que es nunca vendas tus recuerdos. Con cariño, Paul McCartney. Entonces, claro que esta historia es bastante interesante y me desperté un día, pues bueno, pensando justamente en esto. Y es que a lo largo de todo el día me puse a reflexionar y a pensar si realmente, o sea, vale o no vale la pena a veces quedarnos a veces con recuerdos o con cosas, ¿no? Que a lo mejor, y puede entender algunas cosas positivas, pero, o sea, hay que ser objetivos. Si realmente vale o no vale la pena quedarse con cosas que a lo mejor sencillamente pueden ir y reflejar cosas que representan únicamente la falsedad de una persona o de las personas involucradas. Entonces, con esto no quiero decir que a lo mejor que yo le no, o sea, claro que por supuesto que dejar, o sea, caer en este caso, pues bueno, matrimonio, o sea, por supuesto que es malo porque, a ver, para empezar, yo no creo que alguien se case para divorciarse, honestamente. Pero aparte de esto, o sea, yo creo que algo que debemos de ponernos a reflexionar es, a ver, vamos a tener empatía con Cynthia, ¿no? Porque, a ver, o sea, ¿qué culpa puede tener una persona que sencillamente estuvo ahí siempre fiel? Que sencillamente, aunque esta persona, o sea, la haya dejado por otra persona, conservaba, en este caso, los recuerdos de aquella persona que, pues tarde o temprano la terminó dejando. Claro, que para ello, o sea, fue bueno, es bueno hablar las cosas cuando realmente decimos, o sea, ¿sabes qué? Me molesta, no me siento cómodo en esta situación, no me siento cómodo o yo ya no encuentro felicidad en esto. Y sencillamente tenemos que tomar, o sea, las decisiones pesadas, las decisiones duras. Pero muchas veces también tenemos que darnos cuenta de la realidad, ¿no? O sea, ¿vale la pena a veces seguir viviendo con recuerdos de la falsedad de las personas? O sencillamente lo mejor que podemos hacer es venderlas, deshacernos de ese tipo de recuerdos. Y deja tú, o sea, del lado del hecho de que si sean cartas, o sea, pueden ser inclusive cosas que sencillamente tú sabes que te afectan, y que sencillamente tú a ti mismo o a ti misma te determinas de acuerdo al pasado que hayas tenido. Entonces, por supuesto que el pasado, o sea, hay cosas que sencillamente pasan, que sencillamente son tristes, hay cosas que sencillamente pasan y por supuesto que son cosas que nos pueden empezar a lastimar. Pero ahora que estamos en el presente, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, vivir sencillamente de los recuerdos, porque la realidad es que la Biblia, o sea, sencillamente tiene que seguir. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer para nosotros seguir adelante? Una de dos. O nos sumimos o nos clavamos en el pasado, vivimos con ansiedad sencillamente por el hecho de pensar en que X o Y persona, o sea, valía la pena cuando la realidad es que objetivamente no valía la pena o no vale la pena seguir pensando en personas que nos arruinan la vida, personas que sencillamente no nos daban el valor, que a lo mejor nosotros teníamos como personas, como seres humanos. Y la realidad es que, a final de cuentas, si hay gente que se va, muchas veces es por algo. Y debemos también nosotros de darnos cuenta del valor que tenemos como personas para también ir y conocer personas que realmente estén a nuestra altura, que estén a nuestro nivel y que sencillamente no estamos para tolerar, en este caso, ese tipo de cosas. Entonces, hay que ser claros, porque si se pierde el respeto, si se pierde a lo mejor, ¿no? Este, el cariño, el afecto, o sea, sí, pero si se pierde el respeto, pues valores, ¿no? Que a final de cuentas vemos a las personas, si se empiezan a perder ese tipo de valores, si se pierden ese tipo de cosas, por supuesto que hay cosas que tú sencillamente tú no vas a tolerar y no vas a permitir, en este caso, que una persona agreda o transgreda, en este caso, tus valores y tus principios. Entonces, pues, ¿qué hubiera hecho yo a lo mejor en esa situación? Por supuesto que hubiera vendido, en este caso, las cartas. Aunque hay cosas que sencillamente podemos añorar, etcétera, tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que sencillamente son una parte, porque la verdadera realidad, la verdadera cara de las personas nos damos cuenta a lo largo del tiempo. En este caso, no es lo mismo que tú vayas y conozcas a una persona y sencillamente pases por lo menos unos tres años cuando después ya te das cuenta de cómo es esa persona, cómo es que te trata, si realmente la persona te demuestra, ¿no? Que tú eres una persona importante para ella, para él, etcétera. Entonces, las cosas sencillamente se demuestran con hechos. Por eso es que muchas veces lo mejor que podemos hacer es dejar ir recuerdos que sencillamente no nos van a aportar o no nos van a beneficiar. Si son cosas que sencillamente sí valen la pena, ¿por qué? Porque te animaron, porque realmente te das cuenta que la persona es un buen partido o que la persona realmente sí te pudo ayudar, sí en determinado momento de tu vida, sí pudo, pues como tal, aportarte, edificarte, beneficiarte. Por supuesto que es algo bueno, pero también tenemos que saber decir no. Nosotros tenemos que saber también tener amor propio. Y ojo, amor propio no es egoísmo, porque por supuesto que uno no debería de permitir en este caso que una felicidad emocional dependa en este caso de los demás. Y el amor propio también es eso. Así que, pues ahí se los dejo a reflexión. Esto es algo en lo cual estuve pensando últimamente. Últimamente tenía ganas de compartirlo. Espero esto les haya gustado. Y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye. No sé por qué Tú me haces enloquecer No puedo evitarlo 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 Gracias.